Música Hay algo bastante absurdo en mi trabajo y es que esto de comprar algo las rompo y luego las vuelvo a descubrir de otra manera a partir de su fractura al principio sí que traía como una idea fija, como tenía algo que quería desarrollar y cuando me pasé ya de lleno a la artera fue algo muy distinto empezaba como a explorar sin un sentido y de repente empezaban a suceder cosas es más como una exploración una exploración en que la obra es lo que va sucediendo lo que te va devolviendo el discurso El modo de hacer cambió por completamente cuando me pasé de la arquitectura al arte todo lo que yo tenía como bagaje como este modo de hacer como enfrentarme a un proyecto como proyectar como se le llama en arquitectura a lo que uno hace como arquitecta eso cambió totalmente en el arte el modo de hacer fue como un descubrimiento es como volver a aprender a escribir o aprender otro idioma Empezó a suceder que ese mecanismo que yo tenía un poco como en arquitectura que era de alguna manera reunir ciertos pedazos de información ponerla armar un concepto como una columna vertebral unirlo conductor y luego plasmar el proyecto eso ya no me funcionaba con el arte y con el arte empezó a surgir otra cosa empezó a surgir de hecho empezó a surgir como más como una exploración de un poco de los materiales y luego como de combinaciones o uniones de cosas que por lo general no se suelen juntar y eso como que daba paso a distintos tipos de creaciones como de otras cosas que surgían y que me sorprendían y muchas veces pasaba en esto que a veces como que uno no llega no llega mucho a puerto como que a veces hay caminos sin salida y tal que vas explorando y de repente te sorprendes y al día siguiente lo miras y es como no que la obra es la que te devuelve el discurso es que yo no sé lo que está sucediendo en su minuto sino que simplemente algo como que de repente me empieza a resonar de una manera me empieza a sorprender y sigo indagando y empiezan a surgir otras cosas en esto que estoy experimentando con las materialidades y de pronto de pronto empiezo a entender a entender a nivel discursivo de ese hilo conductor es como un pensar a través del hacer y de hecho mi obra o todo lo que yo estoy haciendo ahora a lo que yo le llamo mi práctica artística le llamo desde la fractura nace de un error he estado trabajando con copas y vasos encajándolos y haciendo tótems y de repente un día para otro se me cae toda esta torre en mi tótem y yo por supuesto no era la persona más feliz del mundo para nada pero no sé por qué no tiré los pedazos rotos tiré solo el vidrio pulverizado ese como el más peligroso pero los pedazos rotos nunca los tiré los guardé en una bolsa en casa al tiempo después fui a la casa de mis padres y se rompió un vidrio y bueno el vidrio quedó sujeto al marco un trozo y como para que nadie se cortara le puse cinta de carroceros en todo el perímetro y luego cuando lo miré dije wow qué bonito qué interesante cómo se rompen estas cosas o sea cómo empezar a descubrir a cómo delinear empecé a agarré cualquier rótula o lo que tenía a mano y empecé a delinear y a descubrir la forma de fractura y ahí surgió mi proyecto del del TFM y de ahí ya me vine aquí y luego y ahí empezó a surgir todo este proyecto que estoy trabajando ahora con la vajilla y los ensambles que me conecta con con lo roto o con el romper varias cosas en verdad lo del tema de que vengo de uno de los países más sísmicos del mundo y que he vivido dos grandes terremotos y cuando digo terremoto o sea en Chile siempre tiembla no es que mi obra lo lleva al lado de lo dramático pero es esa experiencia de vulnerabilidad y fragilidad de todo que un poco lo que me conecta con eso y con mi obra y también con el de la resiliencia que es el aspecto que yo trabajo y es un poco lo que me gusta transmitir es como cuando ya cuando algo se rompe muchas cosas que se rompen sí que se pueden recobrar su forma original pero ya nunca van a valer para lo mismo pero en mi caso no trabajo eso sino que trabajo cuando hay algo que ya es irreversible como le doy una segunda vida una otra oportunidad una forma o en realidad descubrir otras posibilidades de ser pero yo la reparo con un cuidado casi obsesivo el trabajar también desde esta cosa que parece absurda es donde para mí en mi práctica han sucedido los hallazgos más interesantes porque ya pierdes ese pragmatismo con el que uno suele matar la imaginación aquí no aquí son piezas que por lo general se van a la basura cuando se rompen y yo las trato como objetos de valor y no soy muy obediente con ninguna técnica de restauración ni con el kintsugi que aunque haga guiño a la restauración y el kintsugi que es lo de la reparación en oro no soy muy obediente me invento mis procedimientos y también es muy la lógica como en todo esto como del arte povera me arreglo con lo que hay mira yo creo que todavía sigue no siento que se haya agotado aún todo este tema todavía me sigue sorprendiendo y eso es como eso es un poco lo que a mí me motiva es verdad que hay tiempos en que uno hace ciertos parones pero sí que siento que todavía le queda que lo que hace que esto se se convierta en una obra es el hecho de tener que de que de que viene una exposición y que tengo que ponerlo en un lugar ¿no? y poder mostrarlo de alguna manera y ahí el soporte los dispositivos de montajes que yo construyo para mis obras empiezan a hacer empiezan a transformar esto sobre lo que yo exploro en una obra en mi mundo más más privado ¿no? vas a tener como un diálogo con con un espectador y se convierte en obra como el el arte suele ver la cara inhabitual de las cosas ese es un poco como el mecanismo del arte ¿no? como yo a veces lo suelo llamar un poco trabajar desde el absurdo o pero más que nada más que eso es es un poco ese lado inhabitual de lo que no está conectado con lo práctico con lo útil con lo funcional con lo utilitario ese lado permite como descubrir un montón de cosas que a simple vista no las vemos 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 Gracias.